El censo del DANE podría estar afectando las inversiones en el departamento de Nariño. Política pública para la población LGTBI en Pasto presenta avances significativos. El proyecto de movilidad urbana sostenible será socializado en la Universidad de Nariño. Experto narillense desmintió la noticia del supuesto asteroide que golpearía el planeta en el mes de octubre. Taxistas del país protestan por el transporte ilegal. Desde Pasto se conoció un fuerte pronunciamiento. Un expresidente de la República que visita Nariño opina sobre la propuesta de referendo en contra de la JEP. El científico de aves más pequeño de Colombia cuenta su historia en CNC Noticias. El cuerpo de bomberos voluntarios de Ipiales no tiene ambulancia para la atención de emergencias. Autoridades de policía garantizan la seguridad a candidatos que participan de las elecciones de octubre. Cámara de Comercio de Pasto dio apertura a la convocatoria para la cuarta versión del premio Liderazgo Empresarial. Migrantes, en especial venezolanos, son víctimas de las bandas dedicadas al contrabando en el sur de Nariño.